Bueno, yo me encuentro más que engalanado y gustoso de recibir a un gran amigo, al señor Antonio Gutiérrez, mejor conocido como el tremendo Toño. Buenos días, Toño. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Edgar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Rápidamente para que la gente que todavía no te ubica, pues termine de ubicarte. Este señor, orgullosamente cachanilla, ha tenido la oportunidad de hacer grandes y varios proyectos y ahora actualmente es el culpable de algunas grabaciones de nada más y nada menos que el señor Julián Álvarez. Tú has estado ahí, ahora sí que, behind the scenes y encargado de todo lo que tiene que ver con la producción de sus videos, Toño. Platícanos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, por el apoyo. Y pues no sé, me siento bien orgulloso de que un amigo como tú, desde que nos conocemos, me diste el apoyo desde que regresé a estudiar de muy lejos. Exactamente. Que me hice la oportunidad de presentar mi primer proyecto ahí en el IMAX. Exacto, ahí tuvimos la oportunidad. Y no sé. Pues mira, desde entonces. Mira, hasta ahorita hace 10 años. Las grandes y maravillosas vueltas que da la vida, Toño. Y eso justamente es lo que queremos agradecerte a ti. En aquel entonces tú regresaste a darle las gracias a todos aquellos que confiaron en tu proyecto. Exactamente. Que confiaron en tu persona. Y a todos ellos, hoy es momento de decirles, gracias a ustedes, estoy allá. Poco a poco, mira, o sea, han sido muchos sacrificios, han sido la, este, estar lejos de la familia. Claro. Estar lejos de los amigos. Pero mira, todo sacrificio tiene un resultado. Así es. Y, este, y ahorita estamos trabajando, pues, básicamente ya con, pues, con los grandes, ¿no? Este, con Julián Álvarez. Con Julián Álvarez. Estamos trabajando también para varios artistas, para Hash, para, este, Playa Limbo. Guau. Para Río Roma. Ok. Y ahí, bueno, esta producción es en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Vámonos. Mi productora, bueno, nuestra productora se llama Wreck Againfield. Ajá. Y, este, me habla Julián un día, me daos de principios de febrero, y me dice, ¿qué onda, viejo? ¿Cómo le va? Y, o sea, ¿no? Muy a su estilo. Sí, ¿qué onda, viejo? ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Yo, no, pues, bien, ¿qué onda? O sea, ¿qué? Pues, quiero que me produzca tres videos. ¿A poco, no? Pues, sí. Y, jálese para Mazatlán. Me habla el domingo en la tarde, y el martes en la mañana estoy en, ahí en la ciudad de Mazatlán con él. Ok. Tengo juntas con él del martes al viernes, y él, me regreso al DF, junto a la productora. Le hablo a varia gente de Mexicali, me gusta siempre llevar el equipo desde que, con el que trabajo desde hace muchos años. De toda la vida. Ejemplo, coproducir, de acá de Mexicali me llevé a Omar Rojas, a Wilber Pavón. Ah, un amigo también. Lo, también, fue productor también de los tres videos. Ok. Fue de locura, fueron tres producciones. Nunca habían sacado tres videos, ninguna disquera, habían sacado tres videos el mismo día. Wow, tres, o sea, es complicadísimo, y una cantidad impresionante de tiempo. Así es, ¿no? Mira, aquí yo creo que no dormimos en unos cinco días. Wow. Pero así es el ritmo de julio, o sea, trabajar así, trabajar a marcha. Intensamente, ¿no? Intensamente, y siempre me dicen, ¿y para cuándo hay que ir los videos? Pantier. O sea, ya, papá, termínalos. Siempre, y aparte también después de los tres videos, que nos ha ido muy bien. Exacto. En cuestión de visitas en YouTube y todo este show. Muy buena sensación. También nos invitó, un mes pasado en la ciudad de Mazatlán, hizo la presentación, un evento masivo. Ajá. Próximamente como 60 mil personas fueron, y presentó el disco, se llama, ¿cómo se llama el disco? Que fue gratis este concierto, ¿no? Fue gratis. Hoy me hicieron, ahora me hicieron, hoy me hicieron, ahora me hicieron, hoy me hicieron, algo así. Y no, pues nos invitó, le hicimos el DVD, próximamente nos organizamos, hicimos un crew como de 40 personas, 22 cámaras. Y yo creo que sale, creo que a mitad del, por agosto, por septiembre, por ahí, ¿no? Entonces, todavía estoy en prácticas con él. Claro. Acabamos de ir a la Concordia, allá a Chiapas, con él también a hablar sobre proyectos nuevos. ¡Qué padre! Y no, pues bien, bien, bien ilusionado, digo, con Julio, que nos ha dado la oportunidad, la confianza, y es un tipazo, la verdad. La verdad que sí, eso lo proyecta, ya lo que nos dio muchísimo gusto, Toño, y te lo compartimos a través de redes sociales, que es lo que nos ha mantenido cerca. Sí. Cuando vino el señor Julián Álvarez, varios representantes de los medios de comunicación, me incluyo, por supuesto, te tuvimos presente, le hicimos una pregunta al señor Julián Álvarez, le dijimos, Mexicali, de alguna u otra manera, ya lo llevas en la sangre, Julián, ya lo llevas en tu trabajo, y se acordó perfecto de ti, de tu equipo, del nombre de tu productora, y eso nos llenó todavía más de orgullo, escuchar tu nombre y saber que, híjole, te faltan todavía tantas cosas, Toño, por seguir haciendo, y lo has logrado. Es un tipazo, o sea, igual siempre me da la oportunidad, me dice, a mí me gusta no darle la oportunidad a la gente que a mí me recomiendan, yo tengo que ver el trabajo. Claro. Y yo tengo que decidir, porque yo, yo al final, pues, es mi firma, pues. Exactamente, es quien se representa. Pues, perfecto, le dije, no, pues, y a mí, gracias por darme la oportunidad y todo, y súper agradecido. Todo el equipo ha estado al pie del cañón, o sea, tanto a la gente que está aquí en Mexicali, a la gente que está en el DF, o sea, yo no podría hacer nada sin, sin, este, Gabriel Rivera Villalobos, que es mi, co-socio, mi co-director. También, también, Romeo Chufe, Azat, también, que hacemos un equipo ahí, este, pues, muy fuerte en la Ciudad de México, y, este, pues, básicamente, aquí está Wilber, Pavón, Marrojas, son los que hacemos todo el soporte, ¿no? Y cuando hay un proyecto en Mazatlán, jálate de Mexicali para allá, jálate de Guadalajara para acá, jálate para allá. Venga, ese viejón. De Monterrey. Padrísimo. Y la gente de Mexicali, por supuesto. Y acá en Mexicali acabo de venir a producir un video que me invitó Sony, y Sony es disquera de Edith Márquez, y Universal es de Julián, y me vine a producir el video de Edith Márquez y Julián, se llama La canción ¿Por qué me habrás besado? Sale como 20 días. Buenísima rola, por supuesto. Sí, y, pues, eso, pues, básicamente, ya lo último que he hecho para las dos disqueras, para Julián, Julián me invitó, dijo, Edith. Aquí está ese machuquito. Cala el sin sume. Y lo caló. Y tuve una junta con Edith Márquez allá en Sony, y me dijo, no, pues, le damos, arrancamos, y me vine a producir para acá también. Pues ahí está. Me quiero traer todos los videos para acá, sí. Ojalá. Ojalá. Y seguramente lo vas a lograr, Toño. Y lo último, el día viernes, sale otra producción que hicimos, Rec Again, con Hash, la canción se llama Sé que te vas. Padrísimo. Eso, bueno, es lo último que... ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Padrísimo, Toño. Pues la verdad es que nos da muchísimo gusto que estés de nueva cuenta aquí en Mexicali, tu casa, por cuestiones personales, que te des el tiempo de visitar a tus amigos, a tu familia. Muchas gracias por la invitación, yo encantado. Cuando gustes, me recono. Cuando quieras venir a presentar tus videos. También con Anabel, que tenía años sin verla. Que ahí tuvo la oportunidad de trabajar junto en algún momento. Y ya para despedirme, Toño, no quiero ser yo el que le mande el saludo. Quiero que seas tú, que le mande un saludo a tu hermosa mamá, que siempre está al pendiente de Hola Mexicali. Siempre me dice, ay, soy fan de Edgar Gallegos. Hermosa. Madre, te mando un saludo, un abrazo, un beso y gracias por hacerme tortillas de harina que en el DC no hay. Señora, me hubiera mandado tortillas de harina y no sabe cómo la voy a amar. Le mando un beso. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Te encantado con la invitación. No, 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 al contrario, ya sabes, esta es tu casa. Quédese con nosotros para que sepa junto con Hola Mexicali que aquí, en nuestra ciudad, hay gran talento. Corte y regresamos.